Hola a todos y bienvenidos al segundo capítulo del curso de Photoshop. Una vez que hemos instalado y abierto Photoshop por primera vez, podremos ver los documentos recientes que hemos visto en el anterior capítulo. Y en este caso, para crear el primer documento, le daríamos al botón Archivo Nuevo, que aparece aquí en la parte superior izquierda. Una vez que clicamos en esta opción, nos aparece esta ventana, que básicamente es un selector de plantillas. Aquí Photoshop te está diciendo que por dónde quieres empezar. Podríamos escoger plantillas que tienen tamaños y resoluciones como de fotografía, plantillas que son para impresión, obras de arte, web, móvil, o incluso tiene la resolución y el tamaño de las películas, por si nos interesara. Entonces, por ejemplo, podríamos escoger A4, que sería el tamaño de un folio. Y aquí podemos ver que nos aparece, para poder modificar la anchura, la altura. En este caso lo voy a dejar como está. Aquí podríamos cambiar la orientación, por si nos interesa hacerlo de forma horizontal. Y aquí tendríamos donde nos pone resolución, serían los puntos por pulgada. Las siglas serían PPP, en inglés BPI. Y como mínimo te recomiendo dejarlo en esto, no lo bajaría de 300. Después, el modo de color, por defecto siempre nos aparece RGB. Esto estaría más enfocado al tipo de visualización en monitores. Pero si en cambio necesitas imprimir el documento, ya sea un cartel o algo que tengas que imprimir con cierta calidad, te recomiendo que selecciones la opción esta de aquí, la que pone CMYK. Aquí puedes escoger de qué color quieres el fondo. Siempre nos aparece por defecto de color blanco. Pero puedes aquí clicar y cambiar el color. O directamente poner que te lo ponga transparente. Yo esto suelo dejarlo por defecto. Entonces, si por ejemplo, vas a hacer bastantes documentos de este proyecto, es decir, imagínate que es una ilustración y por eso has hecho esta configuración especial, pues puedes guardarte la plantilla o directamente, si es la configuración inicial que te gusta para tus proyectos, le das a este botón de aquí y podríamos guardar la plantilla. Plantilla de ejemplo. Le damos a guardar y ahora en este apartado de aquí se te quedarían todas las plantillas que has guardado. En este caso solo tengo esta, pues ya está. Le daríamos a crear y ahora vemos ya la interfaz que nos viene por defecto en Photoshop. En los siguientes capítulos iremos viendo y profundizando en cada una de las herramientas y en qué área está cada opción. Vale, por ejemplo, aquí en la parte de arriba podemos ver los típicos menús que nos aparecen en los programas de edición. En la parte izquierda, en el lateral, tendríamos todas las herramientas que, como digo, iremos viéndolas una a una. En la parte derecha tendríamos apartados de la paleta de color, tendríamos las propiedades de cada herramienta y el mundo de las capas. Pero una de las cosas que suelo hacer cuando instalo el programa es siempre activar las reglas. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a hacer un boceto o cuando quieres hacer una ilustración, es clave tener las proporciones y saber cómo distribuir la imagen. Entonces esto es una muy buena guía que nos puede ayudar para poder darle un poco de sentido a los dibujos. Puedes hacerlo con la tecla control R o comando R para desactivarlo lo mismo o si no te vas a vista y reglas. Vale, ahora hemos activado las reglas en el documento, pero si necesitas una guía para poder, por ejemplo, indicar cuál es la mitad del documento, le vamos a dar al botón de vista, al menú vista vaya, a guías y a guía nueva. Aquí, por ejemplo, nos aparece vertical y horizontal. Vamos a hacer primero la vertical. Imagínate que quieres la mitad del dibujo, que en esta mitad necesites una guía. Bien, aquí ves que te pone px, que sería píxeles. Para indicarle la mitad del documento, por ejemplo, en vertical, lo que haríamos sería poner 50 y el porcentaje. Le damos al OK y ya nos aparece la guía en medio del documento. Ahora, si quiero la guía horizontal para tener ya las dos pistas, lo mismo. Agrega una nueva guía. En este caso, marco horizontal. Aquí puedes cambiar y poner el color que tú quieras y 50. En el caso, por ejemplo, imagínate que son tres personajes y tienes que poner uno en la parte izquierda, uno en la central y uno en la derecha para tener tu guía. Puedes crearte tres. Otra vez vista, guías, guía nueva y en este caso pondría 33. Aquí ya me está haciendo ya un porcentaje. Ahora, si yo quiero que me muestre la otra, le daremos a guías, guía nueva y 66. 33 más 33 más 33 te hace el 100% en este caso, así que tendríamos un espacio para un personaje, otro espacio para otro y el último para un personaje más. Evidentemente puedes poner todas las guías que quieras y no hace falta ir una a una poniéndolas con el porcentaje. Si le damos a esta herramienta de aquí a la que pone herramienta de mover o presionas la tecla V, verás que si te pones encima de la guía, la puedes ir moviendo a donde quieras. Y hay veces que no hace falta que sea matemáticamente ese punto, pero por encima puedes ponerte la guía para que veas que tenga el dibujo o la ilustración sentido. En fin, ahora que hemos preparado ya el documento, vamos a ir a por los espacios de trabajo. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete, anda, que no cuesta nada para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!